Bueno, quedan 20 minutos y los veo concentradísimos. Parece que el mensaje de que tenemos que elevar el juego culinario de este restaurante ha calado en el espíritu de nuestros participantes. ¿Ustedes cómo los ven? ¿Tú sientes que esta salsa está avanzando? Sí, sí, sí. No, ahorita le tengo que meter una cucharita porque se ha estancado un poco. ¿Eso es lo que digo? Sí, sí, sí. Gracias por... Si vas a meter la cuchara... Hay que desenchocar. Eso. ¡Grande, grande! Me quieres, me quieres. No te quiero. Me quieres salvar la vida. Quiero que no te mueras. Eso. Qué diferente. Ya la aprecio, pues veamos a través de la comida. Javier, me estás salvando la vida. Claro que me quieres. ¡Ay, se prende! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! Yo en el mercado tengo mi casero que ven 3 por 10 soles. Vamos, vamos, vamos. Tírale despacito. Y es en hilo cuando esté licuando. No, no, no lo tienes que tirar primero. Tú le estás pidiendo consejos a él. Sí, no, pero solo para la mayonesa. Ay, pero mira, mira mi mayonesa, por favor. Mira, mira. Todos están en sentencia y no están en sentencia por gusto. Mira, mira esa mayonesa. Ya, pues le falta color. Sí, espérate que ahorita le estoy... Ah, recién. Muy bien. Está cosecha, pero vamos mejor. Bueno, cosechando te veo. Bien, bien, bien. Acá estamos, estamos... Bueno. Estamos bien. ¿Y las yucas? Ahí está, en ebullición con el agua. Uy, mira esto. Se van a deshacer crema. No, 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 ya lo apago ya. Muchísimas gracias, Macías. De verdad que es la primera vez que aportes algo positivo en mi preparación. ¿Qué pasa si le cayó una pepa a mi mayonesa? Vamos a ver si la puedo arreglar. Voy a apagar la licuadora y a buscarla con cucharita nomás. Vamos, con todo, full grasa, full gorduras. ¿Le vas a meter el tallo así? Ya lo puse tú. ¿Así entero? También. ¿Me voy a hacer eso? Agarró la consistencia, gente. No se ha cortado todavía, todavía. No hay que cantar victoria. A ver. Le falta sal, le falta azúcar, le falta limón, le falta huevo. A mí me parece que está riquísimo. Además, te cambio de vaso. Te quiero, Giovannita, pero no puedes cambiar de vaso. Me está saliendo bien y creo que es mi esperanza para que coman esas yukitas con esa salsa muy rica. Que mío, me salió aguado. ¿Cuántos dientes de ajo le has puesto? ¿Cuántos dientes de ajo le has puesto? El mío se me pasó. No, a mí me está bien, pero me sabe mucho a verde. A ver, prueba un poquito. O sea, está medio con agua, pero mira cómo está. No, ni ganas. Pues, ¿qué hago? Giovannita, es mi hora. Yo te ayudo. Tú solo hazme caso. Cuando pongas acá, o sea, primero pon tus dos huevos. Ya. Con tus dos huevos, reviéntalos tranquilo. Una cucharita de mostaza. Ese limón, córtalo por la mitad. Y yo, en mi casa, lo hice con la mitad nomás. Ok. Pero ahorita, como no sabía el sabor de esa vaina, le puse uno. Una vez que ya le eché el aceite, ya puedo subir o bajar a velocidad, ¿no? Sí. Pero una vez que está cuajado, ¿ah? A ver, te cuajó ya. O sea, yo lo veo más o menos cuajado. Sí. Señores, quedan 10 minutos, 10 minutos y esto se termina. Así que vamos terminando esa yuca, señores. Y sobre todo, vamos terminando esas temperitas. Los consejos de ayer me sirvieron y hoy voy a usar el termómetro para medir el aceite y que el jugador diga, wow, qué profesional esa chica. Hasta 180 grados, nada más. Madre. Es que de verdad, no es mito. Abuelita Zoyla, tú que estás en los cielos, tú me dijiste. No es mito. Voy por la segunda. Segunda mayonesa. Vamos. Uy, 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 ese humito parece que ha excedido un poco los 180 graditos. Sí, y ahora huele a plástico quemado, ¿sienten? Yo diría que es el guante que ha recibido el aceite hirviendo porque está oliendo ustedes en casa, chefcitos, no lo huelen, pero aquí está oliendo a quemado. No, no, es el humo. Pero también veo que Flavia tiene el termómetro dentro de la cacerola. Claro. O sea, no está diseñado ese termómetro para eso. Quedan cinco minutos, vamos, cinco minutos. Ay, se me rompió el termómetro. Se me derritió el termómetro en la olla con aceite donde voy a freír mis yucas. Mónica, por favor, tápate los ojos, no me hagas esto. ¿En qué momento le pones sal a las yucas, Matías? Al final. Después de que le pasas papel toalla para sacarle un poco el aceite. Ya. Uy, mamá, mamá, mamá. Creo que, creo que voy bien, creo. Ay, no, cambio, cambio el aceite. Pidí en tu aceite nomás, si no, no llegas. Señores, quedan tres minutos, ciento ochenta segundos y esto se termina. Vamos, vamos, pim, pam, pum, vamos. Bueno, se ven bien. ¡Ah! Se ven como... Buenas yucas, Lita Peso, señores. Señoras yucas. Bien. Señores, minuto final. ¡Vamos, vamos! Vamos, Yoba. Vamos, ya. Mala cuenta, señores. Tienen diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Se acabó el tiempo. Se acabó. No sé qué estoy haciendo, pero lo esco genial haciéndolo. Bien. Y ahora sí, señores, les voy a pedir por la salud de nuestros respetables jurados, agarren una de esas yucas, sumérjanla en su salsa y por favor pruébenlas y díganos qué tal consideran que les ha quedado. Flavia Lau, ¿qué tal están esas yucas? Espectaculares, ¿no? Buenísimas, espectaculares. Y la salsa, ¿qué tal está? Buena textura. La salsa mejor. ¡Qué delicia! Se deshacen en la boca, suavecitas, espectacular. ¿Sabe a termómetro o no sabe a termómetro? No, no, no. No sabe a termómetro. Pero se cae, regla de cinco segundos. Buena suerte. Participante peso, ¿qué tal están sus yucas? Creo que estoy orgullosa. Está orgullosa de su yucas. Está trocantito, me ha salido... ¿Cree o está orgullosa de su yucas? Estoy orgullosa. Bien, así me gusta. Muy bien, muy bien. Buena suerte. Participante rey de Castro, ¿qué tal están esas yucas? Ya me estoy terminando mi primera yuca. Me alegra, me alegra saber eso. ¿Y está buena además o lo hace por hambre? Son yucas que yo comería feliz. Tremenda yuca que me ha salido. Y esa mayonesita de culantro, uff. ¿Pagaría por esas yucas? Gracias. Bien, bien, bien. Muy bien. Buena suerte, señor. Participante bribio, ¿qué tal están esas yucas? Bien, bastante contento con el resultado, por lo menos para mí. Qué verde, ¿eh? Un verde... ¿Qué tonalidad de verde diría que es ese verde? Verde de perejil, verde pajarito, verde perico. Verde culantro. Verde culantro. Verde culantro. Tengo que hacerle una pregunta, participante Jaime, Dios mío. Tuve mi primer corte, tuve mi primer corte. No, 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 no. Esto es serio. Señor bribio, necesito su presencia, por favor. Este es un momento importante. Señor Jaime, necesito, por contrato, mi contrato me obliga a preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué cosa, qué cosa? Necesito que lo piense durante tres segundos. Ok. Participante Jaime, ¿puede continuar? Por favor, obviamente, sí. Este es un cortecito breve. Claro que puedo continuar. Puede continuar, señor. Fuerte aplauso para Emil Jaime, que está ahí herido. Desde aquí se ve la sangre, señores. No le ha caído el plato. Espero que no sea nada grave. Participante va al cárcel. ¿Cómo están esas yucas? No sé, primera vez que estoy dudando de mí, no me gusta, pero igual le he metido todas las ganas, así que ya. ¿Qué va a decir el jurado Macías cuando se acerque a su estación? Que la combinación de la yuca con la salsa hace el match perfecto para una deliciosa entrada como la que estoy presentando. Bien, bien, espero, espero que así sea. Bueno, señores, ya que hemos demostrado que la salud de nuestros jurados no está en juego, ha llegado la hora de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar cuál será el mejor primer plato de esta noche. Buena suerte a todos, buena suerte, queridos jurados. Bueno, vamos a ver qué tal están esas yucas, señores. Desde aquí las yucas de Lita Peso se ven muy bien. Muy buena pinta, la verdad. Vamos a ver si el sabor también la acompaña. Está bueno. Bien, bien, bien. A ver si me guardan una de esas yucas. La salsa está rica, pero siento predominio del ajo. Me hubiera gustado sentir un poco más herbal la salsa, pero está bien. Gracias. Me han gustado Lita. Yo le hubiera puesto un poquito más de sal. Y la salsa me ha gustado mucho. A mí me pareció muy bueno. Podría tener un poquito más de culantro la salsa, pero esto está bueno. ¡Uy! Gracias, Jaco. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, podrían estar buenas esas yucas. Vamos a ver qué dice el jurado. Gracias. Muy bien, Juan Carlos, pero mira lo que le he sacado a la yuca. Esa hebra, esa pobre hebra. ¿Sabes qué? Yo estaba sacando las hebras y dije, no, pobre hebra. ¿Cómo la voy a sacar? Va a extrañar al resto de sus hermanos yucas. Salvo la limpieza. El sabor está bien. Le has puesto a buen punto de sal. Las yucas se comen bien saladitas para que compense con la salsa. Y tu salsa está deliciosa. Gracias. La cocción está buenaza. Vamos, gracias. Tráete una, Juanca. Tráete una. Vamos. Punto para papá en apuro, señores. A ver, compañeros. ¿Qué tal colorcito? Lindo color, pero... Sí. A ver. Es una crema de palta. Están un poquito pálidas las yucas todavía, pero vamos a ver cómo está el sabor. Muy buena tu salsa. Aguanta un poquito más de sal. Para. La sal no busca salar, sino busca levantar el sabor natural. Yo pensé que estaba salada. ¿Cómo? La salsa sabe full culantro y eso es bueno. Por eso tienes ese color y el sabor está rico. Pero la yuca siento que le ha faltado sancochar más. Está todavía muy dura. Tendría que estar más tierna adentro. A mí me ha gustado lo que he comido mucho. Me ha tocado una yuca muy tierna, crujiente. Y me encanta que tu salsa, no siento el predominio del ajo por primera vez. Lo encuentro positivo. Me quiere, Javier me quiere. Buen trabajo, muchas gracias. 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 Y me voy a llevar otro. Bueno, señores, parece que esto va a estar reñido. Le gustó a Macía, le gustó, le gustó a Macía. Contrastan todos los productos. Contra todo pronóstico. Ay, las yucas están increíbles. Buena fritura. La salsa salada no me gusta. Pero bueno, en conjunto. Está espectacular, Javier. Mira, te saqué una sonrisa. La fritura está genial, pero está bien que las yucas tengan que ser saladitas. Pero no así tampoco. Eso ya es un exceso de sal. Ok, perdón, es que a veces le pongo así como me gustaría a mí. Con cuidadito. Disculpe, disculpe. No te preocupes, pero vas por buen camino. Diosito lindo, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Ves que sí? Practicar sirve. Javier, de todas las decisiones que has tomado en esta cocina, la mejor es no servir esto. No, siempre está quemado. Tremenda yuquita negra que sirvió Flavia Laos. Esa va para el museo del gran chef famosos. Uy, pinta mala. Uy, agarraste la mala. Es una salsa agradable, pero no es la salsa de culantro que pedimos. Agradable, me quedo con eso. Vamos, tú puedes hacerlo mejor. Las peores yucas. Gracias, Flavia. Ay, Dios. Qué tortura. ¿Desean yucas irregularmente cortadas y mayonesa cortada, chicos? Es nuestro trabajo. Está con hebras, todo. ¿Qué ha pasado? Yo creo que te has desenfocado. Tú sabes cocinar. Y esto no está cerca a tus capacidades. Mira, la hebra central. Enfócate para el siguiente plato, ya. Olídate de este y enfócate en el siguiente plato. Yo quería probar la yucas, pero ¿para qué? Aparte de cortada. Mayonesa cortada. Vamos, Ivana. Vamos, Ivana. A ver. Yo creo que el público tenía la razón. Ella debía estar aquí esta noche. Probablemente se vaya primero. Ay, qué lindo. Es tan amable. Otro beso para ti. ¡Pindo! Ahora ya te cayó acá. Bueno, no lo sé. La cosa es que, ¿saben qué? De verdad que cuando uno está con el periodo, se te corta la mayonesa. Eso no es un mito. Es una realidad. Y la yuca la cortó Pedro Picapiedra. Bueno, a mí me ha gustado mucho una salsa. Muchísimo. Me pareció brutal. A mí también. Me encantó esa salsa, pero sus yucas estaban duras. Y hay otras yucas que me parecieron las mejores, pero no me gustó su salsa. Y aparte tenían una hebra. Una hebra, sí, es verdad. Para mí hay una participante que ha hecho un trabajo prolijo de inicio a fin y que ha entregado algo bueno. Que podría tener un poquito más de pulantro a su salsa. Más de sabor, claro. Pero en general... Pero tenía buenas yucas y una salsa agradable. Bien hecha, sí. Así que por prolijo y por paquete completo yo voy a escoger a esa participante. De acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y sabemos quién es la persona que ganará el beneficio esta noche. Quién es la persona que ha logrado hacer las mejores yucas y la mejor salsa verde. Queridos jurados, por favor, díannos el nombre de esa persona. ¿Quién gana el beneficio? Gana el beneficio... Lita Peso. Lita Peso. Participante Peso. Felicitaciones. Sacando cara por Iquitos, por la selva de nuestro país. Felicitaciones. Gracias, Feliz. Te has ganado el tremendo beneficio de no tener que participar en el juego, que sí van a tener que participar tus compañeros. Al que le hemos puesto de nombre, al rescate de los huevos.